¿Cómo están futuras leyendas de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo y maravilloso capítulo de Juan Pedro TV Hoy tenemos el unboxing y luego vamos a hacer algunas pruebas con la cámara Sony ZB1F Comencemos Logrado, logrado Muy bien, comenzamos a abrir esta hermana pequeña de la familia Sony Una cámara tremendamente compacta pero que no se ahorra en specs Muy bien, vamos a ver qué viene dentro de la caja Tenemos por supuesto los papeles, textos, garantías e instrucciones Luego aquí adelante podemos encontrar el cable Este es un cable que tiene una entrada USB tradicional y del otro lado USB C Acá hay un sobrecito, vamos a ver qué incluye Ah, mirá, un cortaviento para colocar en el micrófono Qué entretenida es la forma en la que tiene la zapata aquí en la parte lateral Y luego esto que cubre el micrófono hacia el lado Aquí en este paquetito viene la batería Que un dato entretenido de la batería es que me dicen que dura hasta dos horas de grabación Eso está bueno porque las versiones anteriores llegaban a durar entre 45 minutos y 50 minutos En este caso tenemos dos horas para poder grabar y sacar fotos Y luego el premio mayor, aquí tenemos la maravillosa Sony ZD1F Ahí podemos ver entonces este pequeño lente que funciona con 20 milímetros La cámara además tiene un sensor de una pulgada Y para fotografía tenemos hasta 20 megapíxeles A 20, ¿no? Tú me habías dicho algo así, que es de 7,5 milímetros Pero por el recorte del sensor es como si fuera un 20 milímetros Eso Otro detalle que me encantó de esta cámara es que vas a poder grabar videos en 4K a 30 frames por segundo Pero también a 120 frames por segundo en Full HD Lo que permite una cámara lenta maravillosa Un detalle que encontré muy bueno es el hecho de que el monitor no solo permite grabarnos a nosotros mismos Sino que además cuando lo abrimos inmediatamente la cámara se enciende y está lista para grabar Entonces si tengo la cámara en el bolsillo y quiero grabar algo Abro el monitor, lo giro y estoy listo Además esta cámara es tremendamente portátil Pesa solo 256 gramos y mide 10 centímetros por 6 centímetros Si tengo algún pero, algo que no me gusta, algo que le agregaría a este equipo Quizás sería la fotografía RAW No incluye la opción de foto RAW Entonces me parece que es la única pata que cojea de una herramienta tremendamente bacán Ahí teníamos el unboxing de la Sony ZB1F Y ahora queda lo más importante que es salir a probarla Let's go Llegamos a la base de Cerro San Cristóbal Nos vamos hacia el Jardín Japonés Ahora sí, luego un ratito caminando Llegamos al Jardín Japonés Muy bonito Aquí vamos a hacer algunos videos Y vamos a registrar algunas imágenes Utilizando la Sony ZB1F Muy bien, hasta el momento hemos grabado todo en el modo selfie Pero como pueden ver, atrás mío hay una cascada Lo que va a hacer ruido Entonces vamos a hacer una prueba con el micrófono Lo que estás escuchando ahora es el micrófono de la cámara El micrófono ambiental que incluye la cámara Y vamos a cambiar a un micrófono externo Ahora Y ahora estás escuchando el micrófono Sennheiser MK-E400 Y claramente hay una diferencia importante Tiene varias prestaciones interesantes este micrófono Pero no se las voy a contar yo Luis, antes de que empiece a grabar Me dijo que este era el mejor shotgun del mercado ¿Es verdad? Pucha, suena como bien marquetero No quería decirlo de esa manera Pero puta, ¿cómo voy a mentir si es así? Es un micrófono increíble Tiene la misma cápsula de MK-600 Tiene retorno para poder monitorear los audífonos Que esta cámara no lo tiene O sea, no se podría monitorear No se podría monitorear Y con este micrófono sí se puede El rechazo es increíble De hecho, mira, ponte ahí Si yo hablo desde acá Probablemente se escucha un poco Imagina que tú tenías al lado justo Una persona que está conversando Fuerte al lado tuyo Y tú estás haciendo un vlog Como lo estoy haciendo yo en estos momentos Te permite poder rechazar de forma increíble Así que no lo quería decir, Juan Pedro Espera de volar, no lo dije yo Lo dijo Luis Este es el mejor shotgun del mercado Así que ahí están escuchando Cómo funciona con el micrófono Sennheiser Obviamente la idea es poder aprovechar la cámara Con las capacidades que viene de fábrica Pero también se puede hacer este pequeño upgrade Y lograr un resultado espectacular Ahora nos encontramos aquí Al ladito de esta cascada Y lo que vamos a hacer Es probar la función de 120 cuadros Les contaba que esta cámara puede grabar En Full HD a 120 cuadros O en 4K a 30 frames por segundo Vamos a probar la cámara lenta Con el agüita de aquí atrás Bueno, hice la prueba Grabé la cascadita con los 120 cuadros No se vio como me gusta En realidad esta cámara Está hecha con un lente gran angular Que no se puede cambiar Entonces quedó un poco lejos Y no se alcanza a apreciar Los 120 cuadros de la cámara lenta Pero bueno Muy bien, ya terminamos de probar Varias de las funciones de la cámara De sonido, de video Pero nos queda la sesión de fotografías Así que en lo que nos queda del día Voy a sacar algunas fotos Y ustedes van a ver a continuación El resultado final Muy bien queridos amigos Ahí teníamos entonces Todos los detalles De la cámara Sony ZB1F Realmente fascinado con este equipo Me encantaron las prestaciones que entrega Y además sin complicar el flujo de trabajo Simplemente llegamos a un lugar Abrimos la cámara Grabamos lo que necesitamos La guardamos en el bolsillo Y nos podemos retirar Sin llamar la atención Pasando desapercibidos A mi me pasaba varias veces Que estaba grabando un vlog Con equipos grandes Y me empezaban a pedir permisos Me pedían que pague Por ese servicio De poder grabar en el lugar Con esta camarita Abro, grabo Logro un material excelente La guardo en el bolsillo Y estoy listo Y además te tengo una noticia Que realmente te va a explotar la cabeza Porque tú puedes participar Del concurso Creadores de Killstore Y ganarte una camarita Como esta Si quieres saber Cuáles son las reglas Y las condiciones Visita el último post De Killstore En Instagram Eso es todo Si te gustó este video Me gustalo Y nos vemos en el siguiente Chau